Hola, hola, hola. Creo que ya estoy en vivo. Me parece que ya estamos en vivo. Déjame echar una revisada. Sí, 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 sí. Aquí estamos. Bueno, bienvenida, bienvenido en esta ocasión a este cambio de horario. Vamos a ver si este cambio de horario nos favorece más y entonces puede haber más gente en este momento en vivo. Siguiendo esta emisión y este acompañamiento de mi parte a este libro tan relevante para quienes tengamos esta idea y al mismo tiempo diría yo que hasta una suerte de necesidad de ir saliendo de un estado de conciencia que nos mantiene a veces pequeños, nos mantiene víctimas, nos mantiene en una perspectiva estrecha de la vida y lograr lo que este libro dice, un despertar al propósito de su vida que no solamente tendrá que ver con nosotros mismos, sino que podemos llegar a impactar a la comunidad de la que hacemos parte. Así que bienvenida, bienvenido a este espacio de lectura compartida, de lectura entre todos, yo hago el proceso de lectura en voz alta, déjate leer también, permítete que otra persona te lea y eso te va a recordar hasta los momentos de la infancia, cuando una voz femenina por lo general, la madre, la abuela, una cuidadora, nos leía, nos leía con voces y nos leía de un modo que nos hacía sentir también que la lectura era un espacio de protección y de bienestar. Si es tu primera vez en el programa, no te afanes que yo hago siempre una pequeñísima, digamos que contextualización para que sepas en qué estás. Y permíteme, voy a pasarme un momentico por acá por YouTube para saludar, a ver si encuentro gente que conozco. Bueno, aquí está Mariana, muy bella. Hola, Simón, gracias por estar conectado también en este momento. Bueno, veo una linda amiga aquí y también, Caro Santana, me alegra tenerte en este momento y que esta hora de pronto funcione mucho más. Y para quienes se vayan conectando en la medida en que vaya ocurriendo el programa, súper bienvenidos. Y a ti, que te encuentres con este video, yo pienso hay veces tres años después, quince, diez años después, cuando de pronto ya no estemos específicamente hablando de este tema, pero para ti sea la primera vez que te llega. Porque eso suele suceder. Hay momentos donde los libros, por más de que estén en ese instante siendo revisados por alguien o incluso estén en boga, no me llegan todavía y está bien. Pueden pasar muchos años o siglos incluso para que un libro no sabe. Sin embargo, siéntete también súper ultra archi bienvenido. Bueno, decirte muy rápidamente que este programa tiene varias formas en las cuales tú puedes estar aquí presente. Una de ellas es esta, escucharlo. Vamos a ver si continuamos cada miércoles. O si luego vuelve a su horario de domingo, estamos revisando cuál es el horario en donde pudiéramos estar más personas en vivo. Con el ánimo de que comprendamos que una lectura, cuando es nutrida por la voz de varias personas, independientemente de que sea una la que lo promueve o una la que hace la mediación con el libro, pues el libro empieza a crecer en relación a todo lo que tiene para decirnos. Empieza como a engordar estos sentidos y a poder nosotros encontrar muchas más formas de entrada cuando en ocasiones estos libros no los sentimos tan cercanos. Sin embargo, nos llaman la atención. La otra forma es que tú puedes hacer parte de una membresía mensual que tiene un valor de 15 dólares o si estás en Colombia de 60 mil pesos. Es algo muy económico que para ti puede no hacer la diferencia, pero para nosotros sí es importante porque ayudas a un proyecto que tiene que ver con cómo contribuir a que las personas sensibles, a que las personas con una serie de inquietudes existenciales puedan hallar sosiego y, por qué no, respuestas o algunas preguntas ya que los empiecen como a organizar en su propia búsqueda a través de las artes, la literatura y las competencias de comunicación, que es lo que trabajamos en Ananda Tienda Taller, un espacio físico que está en Villa de Leiva, Colombia, y bueno, estarías tú haciendo esa diferencia cuando estás en esta membresía. Te da acceso a un libro que se va, te lo voy actualizando mes tras mes, tiene que ver con una síntesis de los puntos más importantes, con una serie de preguntas de trabajo y otras reflexiones que hago allí para que los libros no sean sólo una acumulación de información y ya, sino que les permitamos hacer su trabajo real, que es una transformación que nos pueden provocar adentro. Y la otra es una tercera opción que si tú eres una persona que le gusta hacer donaciones, que le gusta apoyar cosas que le llamen la atención, pues puedes hacer una donación en la caja de descripción, yo dejo siempre un link y tú puedes ingresar ahí y hacer la donación que tú quieres. Recibimos desde un dólar hasta un millón de dólares, lo que te corresponda considerar a ti está perfecto para nosotros. Por supuesto es un chiste, pero también estamos absolutamente agradecidas, agradecidos de que estés aquí de la forma en la que tú estés y en la que quieras también contribuir a eso. Cuando estás aquí sentado o sentada acompañándome, yo te pido ayúdame con el me gusta y suscríbete al canal, porque eso es lo que hace que se promueva este tipo de programas que, por cierto, ni siquiera son fáciles de promocionar con un tráfico pago, por ejemplo, porque lo que tratan parece ser que termina siendo un poco como desechado, no sé si es la, no creo que sea la palabra correcta, pero termina siendo como un poco detenido por el algoritmo y no nos deja promover pagamente este tipo de programas por el mundo. Bien, bueno, ya estando ahora sí todo en orden, vamos a hacer nuestro ejercicio de respiración, que no nos lo saltamos, que procuramos estar aquí completitas, completitos con nuestros dos hemisferios, entonces sepárate un poquito de la mesa, si estás en una mesa o siéntate en una posición cómoda o para en tu actividad un instante y ya regresamos a las lecturas propiamente hechas. Cierra tus ojos en lo posible, no te recuestes en la silla para que tu columna mantenga una posición alineada y vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca soltando el día, porque ya tenemos una jornada que está llegando a su tiempo, así que inhala y exhala. Inhala y suelta el día inhala suelta una vez más expectativas sensaciones que no sean conectarte con este momento presente ahora vamos a inhalar y exhalar tres veces por la nariz vamos a iniciar esa respiración desde la base del abdomen como si fuéramos una jarrita que se llena con el aire vas a iniciar desde la panza o desde el vientre y subes por toda la caja torácica hasta las clavículas luego en la exhalación que harás el procedimiento inverso lo importante es que lleves el ombligo hacia las costillas y si te queda fácil cierra el suelo pélvico para retener por lo menos un segundo el aire luego iniciamos otras dos respiraciones vamos inhala uno dos tres cuatro posten el aire en dos tres cuatro exhala cuatro tres dos uno reten el aire dos dos tres cuatro inhala uno dos tres cuatro retén dos tres cuatro exhala nariz cuatro tres dos uno reten el aire dos uno reten el aire tres tres cuatro vamos a hacer uno más al ritmo de cada uno vamos muy bien seguramente el cansancio también para algunos de ustedes si llegan a ver o a conectarse en este momento se hace más evidente hacia la noche pero esta pausa nos puede dar también un momento de volver a recargar la energía vamos a volver inhalando una vez por la nariz y exhalando por la boca con tu boca como una como una boca lo que vas a decir sin decirla o si fueras a soplar un pastel y así vamos a abrir los ojos al finalizar inhala bueno hemos considerado cambiar a este horario este programa para ver si es posible que haya más personas que pueden tener en contacto con los que puedan conectarse y estar presentes, porque la energía también de una cofradía o una comunidad de lectores con intereses afines es bien interesante por las preguntas que pueden generarse, por los comentarios que pueden quedar allí y cómo, como te decía hace un rato, enriquece a buena parte de las personas que encuentran después el programa. Así que esa es la razón de que a sabiendas de que de pronto estás mucho más cansado o cansada a esta hora también el cerrar la jornada y que llegue la noche y nos encontremos tú y yo en este momento puede hacer que la forma en que estás redondeando al día tenga que ver con ese reencuentro contigo mismo o contigo misma. En ocasiones el frenesí en el que nos movemos hace que al llegar la noche nos sentamos como un guiñapo o como un trapito. Yo recuerdo un comentario que decía mi mamá mucho cuando llegaba a la noche y decía estoy para recoger con una cucharita. Entonces muchas personas están tan cansadas que ya no quieren hacer nada más sino conectarse a Netflix o incluso ver las noticias que es una cosa tremenda que de plano te digo ojalá no lo hagas porque en la punta de los días, es decir en la mañana o en la noche, el cerebro cambia de frecuencia, cambia de esta frecuencia beta que lo mantiene muy enfocado hacia una frecuencia más alfa que lo empieza a adornilar en la noche y en la mañana viene de ella. Es la frecuencia que buscamos por ejemplo en la meditación y es una frecuencia que hace que uno absorba mucho más lo que está recibiendo en esos momentos del día. Entonces piensa que si te pones en las mañanas o en las noches las noticias es una cosa horrorosa que es así como estás programando al cerebro. Si por el contrario te ofreces este tipo de prácticas o programas en donde puedas estar incluso en vivo estás empezando como a limpiar la jornada y volviendo a reconcentrar tu atención en ti y mucho más cuando estás pensando por ejemplo en un programa como este ¿Quién eres tú en verdad? Si eres más allá que la historia que te cuentas si es importante que te vayas conociendo un poco más porque eso puede generarte bienestar en muchos niveles personales. Entonces vamos a ver si la noche nos permite también eso y tú puedes terminar aquí tu jornada aquí en compañía y acompañándome que te agradezco desde ya que hagas eso. Bueno, vamos a hacer el pedacito de lectura que corresponde antes de entrar. Ya me pasé por aquí a YouTube. A mí me toca estar repasando de ventanita en ventanita porque yo emito desde Meet y si me desconecto de Meet como ahorita no hay alguien que me acompañe entonces se me cae a veces la llamada. Por eso es que me vengo y me salto. Mariana nos dice gracias nuevamente por este programa. Para mí en este horario tengo mucho más receptividad. Me ilusiona la noche que siga después de esta lectura. O sea, sí, vamos a ver qué puede generar. Igual también sabemos que para mucha gente pues estos programas los ves en diferido, incluso los parte, a veces no los ve todos de corrido. Pero es muy bonito lo que les digo, la unión siempre de personas independientemente de cómo se da alrededor de una causa común. Es muy relevante, es muy energético, podríamos decir, porque la energía de todos se junta. Hoy he traído el loco de Gibran, Halil Gibran, un famoso escritor que seguro muchos de ustedes conocen. Y este libro que también es muy conocido de él sobre este loco. Yo voy a leer un pedacito que se llama Los Siete Egos. Porque como estamos en el capítulo del ego, creo que esta mirada también nos puede funcionar muy bien. Espérame, yo voy organizándome por aquí. Voy a tomar un poquito de agua. Voy a tomar un poquito de agua. Primero, mis siete egos sentaronse en rueda a conversar, en susurros, en estos términos. Primero, he vivido aquí, en este loco, todos estos años. Y no he hecho otra cosa que renovar sus penas de día y reavivar su tristeza de noche. No puedo soportar más mi destino y me rebelo. Segundo ego, hermano, es mejor tu destino que el mío, pues me ha tocado ser el ego alegre de este loco. Río cuando está alegre y canto sus horas de dicha y con pies alados danzo sus más alegres pensamientos. Soy yo quien se revela contra tan fatigante existencia. Tercer ego, ¿y de mí qué decís? El ego aguijoneado por el amor, la tea llameante de salvaje pasión y fantásticos deseos. Es el ego enfermo de amor, el que debe rebelarse contra este loco. Cuarto ego, el más miserable de todos vosotros soy yo, pues solo me toca en suerte el odio y las ansias destructivas. Yo, el ego tormentoso, el que nació en las negras cuevas del infierno, soy el que tiene más derecho a protestar por servir a este loco. Quinto ego, no, yo soy el ego pensante, el ego de la imaginación, el que sufre hambre y sed, el condenado a vagar sin descanso en busca de lo desconocido y de lo increado. Soy yo, soy yo, y no vosotros, quien tiene más derecho a rebelarse. Sexto ego, ¿y yo, el ego que trabaja? El agobiado trabajador que con pacientes manos y ansiosa mirada va modelando los días en imágenes y va dando a los elementos sin forma, contornos nuevos y eternos, soy yo, el solitario, el que más motivos tiene para rebelarse contra este inquietante loco. Séptimo ego, qué extraño que todos se rebelen contra este hombre por tener cada uno de ustedes una misión prescrita de antemano. ¡Ah, cómo quisiera ser uno de ustedes! Un ego con un propósito y un destino marcado, pero no, no tengo un propósito fijo, soy el ego que no hace nada. El que se sienta en el mudo y vacío espacio, que no es espacio, y en el tiempo, que no es tiempo. Mientras ustedes se afanan recreándose en la vida. Díganme, vecinos, ¿quién debe rebelarse? ¿Ustedes o yo? Al terminar de hablar el séptimo ego, los otros seis lo miraron con lástima, pero no dijeron nada más. Y al hacerse la noche más profunda, uno tras otro se fueron a dormir, llenos de una nueva y feliz resignación. Solo el séptimo ego permaneció despierto, mirando y atisbando la nada que está detrás de todas las cosas. Creo que este nos funciona muy, muy bien. Bueno, voy a traer ya para acá dos cosas. Compartir la pantalla, por un lado. Aquí te comparto. Bueno, al compartir te dejo de notar si estás viendo o no. Entonces, déjame yo miro por otro lado. A ver si... ¿Aquí desde el celular me doy cuenta? Sí, ya te estoy mostrando. Perfecto. Ya ahí se está mostrando. Y ahora voy a hacer algo más intrépido, que es quitarme esto. Espero que no se altere el... Que ya no nos saque. No nos saque este... Ay, perdóname, perdóname. No puedo hacer ese cambio intempestivo. Tengo que mantenerme aquí. Lo que no quiero es que se vaya a generar ningún ruido por allá. Creo que no hay ruidos feos. Por favor, si quieres, dime si te salen ruidos desagradables. Y yo vuelvo a conectar esto. Lo que pasa es que no lo puedo desconectar porque si me llega a sonar el MIT, entonces se nos caería la llamada. Pero creo que lo vamos a lograr. Por eso te digo que estoy de intrépida esta noche. También porque no hay tanto ruido a este lado. Antes de meterle o hincarle el diente a la reactividad y los agravios, recordemos un poquito lo que nos había dicho en el capítulo pasado. Lo que nos comentó en el capítulo pasado. Ay, Portis, díganme que escuchan bien, ¿sí? Que si me impresiona, si no pueden escuchar bien y yo aquí ya dándole. Voy a dar un segundo a ver si alguno de ustedes me dice si se oye todo bien. Perfecto. Ese es el mundo del envío, ¿no? Bueno, que entiendo que para ustedes es un poquito más, se retrasa lo que yo estoy diciendo. Ah, perfecto. Gracias, Mariana. Listo. Bueno, entonces ya me puedo ahí como desatender eso. Vamos a recordar lo que leímos la semana pasada. En este libro, si tú hasta ahora estás llegando aquí y no conoces el libro, nunca lo has leído, a ver, yo te cuento un poquito. Lo que nos está ayudando en este libro, Tolé, es a que como humanidad empecemos a llevar luz a nuestras zonas oscuras y que esa luz nos ayude a tomar o a llegar a un nivel de conciencia mayor dado que según Tolé estamos en un punto de la humanidad que puede no tener vuelta atrás porque hemos terminado por amenazar la vida en el planeta. Así que él considera que es súper urgente que como humanidad crezca y se desarrolle la conciencia y muchas personas alcancemos un nivel de despertar. este libro fue escrito en 2005, entonces piensa que ya serían 19 años, ¿cierto? 19 años, chico que estamos en el 24, el otro año cumpliría los 20, en donde él viene dándole y no solo él sino otros autores también estas alarmas a la humanidad de ojo con cómo nos estamos comportando con el planeta. Entonces lo que viene diciéndonos es qué aspectos tienen que ver con la iluminación, cómo se puede entender esta palabra y ahora en el capítulo 2 y 3 empieza a hacernos entender qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos realmente presentes y nos mantenemos en el mundo del ego, ¿no? Lo que puede generar este estar muy conectados con el ego. Por lo general, rápidamente podríamos decir que el egoísmo del ego es el que ha hecho que perdamos de vista que el planeta es para todos, que como comunidad o familia humana entre todos nos necesitamos y estamos casi en la obligación de ayudarnos unos a otros en la medida en que empezamos a entender un poquito más esto de cómo se hace una vida en la que no nos dañemos a nosotros mismos ni dañemos al planeta. Entonces, la sesión anterior él había empezado a hablar del ego y de cómo podemos empezar a descubrir si estamos siendo comandados por el ego y no por una un observador o una observadora que tiene más que ver con el estado de conciencia, con el estado de despertar a una posible verdad. No me gusta la palabra que estoy eligiendo ahí, verdad. Ponla si quieres entre comillas porque hay muchas verdades, pero hay una que puede ser la más posible y es una en la que yo creo, no sé si tú crees y está bien si no lo haces, y es que todos somos uno, uno dividido en mil pedacitos. Por ejemplo, allá en Conversaciones con Dios, que fue el libro que leímos antes, hay una imagen muy bonita que yo sinteticé de lo que nos decía Dios a través de Neil Donald Walsh. Él estuvo muy feliz un día, estaba tan feliz que decidió partirse en pedacitos para volver a experimentarse, entre otras, porque al ser una conciencia única, no podía saber qué era ser él mismo y al dividirse curiosamente pudo tener como todas las apreciaciones y las modificaciones de los muchos rostros de Dios, entre otros, entre otras, perdón, porque lo que nos fue revelado en ese libro es que tú y yo también somos pedacitos de esa conciencia gigantesca que puede ser la primera sustancia informe del mundo que en la medida en que se piensa o se pone a soñar van surgiendo las diferentes entidades o las diferentes personalidades de Dios así que algunas se llaman Paola, Pedro, Juan, Mónica, Mariana, Simón, pero realmente somos como gotitas como como si somos una gotita pero todos somos el océano no sé tú en dónde vayas y si esto que te acabo de decir te parece loquísimo yo ya voy en la aceptación de esa que puede ser una gran verdad pero también está bien si tú vas en otro lugar así que el ego lo que él nos decía tiene que ver con la identificación que tenemos con ese yo que consideramos es lo que restringe el universo en donde nos sentimos nosotros es decir lo que tú consideras es tu historia personal que en un libro anterior Tolé decía circunstancia vital en la en el poder de la hora él le llamaba a lo que nosotros decimos esta es mi vida él decía realmente esa es tu circunstancia vital la vida es mucho más allá que los hechos que te están sucediendo en otras palabras tú no eres tus circunstancias vitales tú no eres tu pensamiento tú ni siquiera eres tu cuerpo tú tienes un cuerpo tienes unos pensamientos y tienes unas situaciones vitales que resolver pero cuando creas esa identificación y consideras que la voz que tienes en tu mente esa que siempre está como un radio encendido eres tú ahí es cuando está comandando el barco o el carro el ego y ya nos vino señalando que actitudes como querer tener la razón como etiquetar todo como hablar mal de los demás tiene que ver con una noción de considerar considerarme separado de los demás y por lo general eso le corresponde al ego perdón así que para él cuando nosotros estamos voy a llamarlo en modo ser porque él no lo denomina así sino más como en un estado de conciencia pero cuando estamos en modo ser estamos de forma muy equilibrada ecuánime y sin tendencias a considerar que lo que yo pienso es único es separado del mundo o sea nadie nadie debería ni siquiera pensar como yo voy a ponerle esta palabra como original y hay otro autor un autor francés muy importante que en este momento se me olvida el nombre de ese filósofo se me escapa ya vendrá que señalaba que hay un síndrome que empezó desde el siglo XX que se llama la hiperindividualización donde todos queremos ser tan diferentísimos al otro y tener cosas pero tan tan diametralmente opuestas al otro que en esa hiperindividualización lo que se hace es que se agranda el ego porque el ego es el que se siente separado de todo y por ende separado del planeta por eso no lo cuida por eso siente que el planeta es suyo que la tierra es suya y que puede estar consumiendo sin parar mientras que este nivel de conciencia sabe que la tierra también es un préstamo y la cuida porque él es uno también con la tierra y es un huésped de la tierra bueno eso es como grosso modo algo que te puedo traer de ese momento estamos metidos en el capítulo 3 yo en esta ocasión le puse una pregunta a este momento y la pregunta déjame verla aquí la pregunta que le puse hoy tiene que ver con bueno no puedo ver el título no puedo ver el título de hoy curiosamente déjame ver si yo cierro aquí sí ¿qué tanto te gusta tener la razón? es el título que le puse hoy ¿qué tanto te gusta tener la razón? vamos a ver cómo nos va con ese tener la razón bueno ok la reactividad y los agravios mientras que el resentimiento suele ser la emoción que acompaña a las quejas y lamentos también puede venir acompañado de una emoción más fuerte como la ira u otra forma de malestar de esa forma trae una carga de energía mayor las quejas se convierten entonces en reactividad otra manera de fortalecerse el ego hay muchas personas que siempre están a la espera de lo siguiente para reaccionar sentirse enojadas o perturbadas y nunca tienen que esperar demasiado esto es una vergüenza exclaman como se atreve esto no me gusta son tan adictas a la ira y el enojo como otras lo son a las drogas al reaccionar contra una cosa u otra afirman y fortalecen su sentido de ser un resentimiento viejo es un agravio cargar con un agravio es estar en estado permanente de oposición y por eso es que los agravios constituyen una parte significativa del ego en muchos casos los agravios colectivos pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación o tribu y alimentar un círculo interminable de violencia esto creo que a quienes hemos nacido en países con conflictos armados o quienes en este momento están en guerra países en donde eso está viviendo justamente siento que así es como nos han entrenado como resentidos y en permanente estado de oposición y sintiéndonos agraviados y ojo con esto que acaba de decirnos de la ira cuántos de nosotros muchas veces tenemos una nos sentimos proclives al mal genio a la ira y resulta que la ira es uno de los rostros de ese ego del loco un agravio es una emoción negativa intensa conectada con un suceso que pudo ocurrir en el pasado distante pero que se mantiene vivo gracias a un pensamiento compulsivo repitiendo la historia en la cabeza o en voz alta esto fue lo que me hicieron o esto fue lo que alguien nos hizo un agravio también contamina otros aspectos de la vida por ejemplo mientras pensamos y revivimos el agravio la energía negativa puede distorsionar nuestra manera de ver un suceso que ocurre en el presente o influir sobre la forma como hablamos o nos comportamos con alguien en el presente un agravio intenso es suficiente para contaminar muchos aspectos de la vida y mantenernos presos en las garras del ego se necesita honestidad para determinar si todavía guardamos agravios si hay alguien en su vida a quien no haya perdonado totalmente o a quien considere su enemigo si es así debe tomar conciencia del agravio tanto a nivel mental como emotivo eso implica tomar conciencia de los pensamientos que lo mantienen vivo y sentir la emoción con la cual el cuerpo responde a esos pensamientos no se esfuerce por deshacerse del agravio el esfuerzo de perdonar y de soltar no sirve el perdón se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener al ego en su lugar ver es liberar cuando Jesús enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos básicamente se refería a deshacer una de las principales estructuras egotistas de la humanidad el pasado no tiene poder para impedirnos estar en el presente los agravios del pasado sí y qué es un agravio el peso de viejas emociones y viejos pensamientos rancios en la medida en que te lleguen estas palabras póntelas póntelas no para juzgarte no para que se encienda en ti el juez o la jueza que está diciendo claro si yo hago todo esto no por eso yo soy el peor la peor de todas no para que observes los rostros del ego cómo se ponen dentro de ti porque dentro de ti también está la cordura nos lo dijo la sesión anterior dentro de ti está quien observa hay dos dentro de nosotros uno que es ese ego que no es el tuyo y el mío sino que es el ego y otro que podemos decir es el ser cuando estamos desde la naturaleza del ser nos sentimos uno con todo y cuando estamos en la naturaleza del ego sufrimos estamos conectados al sufrimiento es una buena manera de saber quién está en este momento presente en otras palabras el ser también es el espíritu también tiene que ver con o más bien es la conciencia la gran conciencia universal despierta en uno tener la razón fabricar el error ah por supuesto si tú quieres ir escribiendo escribe escribe todo lo que se te venga coméntanos lo que te pasa a ti si quieres contar una anécdota ayúdanos a entender también desde otras perspectivas de lo que te ha pasado a ti de lo que tú sientes que es ese esa esa embriaguez de ego déjanosla ver allí y eso nos ayuda a todos a revisar este texto que como dicen sus primeras páginas no es para que tengamos más información en la cabeza ni siquiera para que digamos que somos más cultos es para tratar de despertar al propósito de nuestra vida tener la razón fabricar el error cuando nos quejamos encontramos faltas en los demás y reaccionamos el ego fortalece la noción de los linderos y la separación de la cual depende su existencia pero también se fortalece de otra manera al sentirse superior quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos por ejemplo de una congestión de tráfico de los políticos de la codicia de los ricos o de los desempleados perezosos o de los colegas o del exesposo o la exesposa la razón es la siguiente cuando nos quejamos la noción implícita es que tenemos la razón mientras que la persona o la situación motivo de la queja o de la reacción está en un error no hay nada que fortalezca más al ego que tener la razón tener la razón es identificarse con una posición mental un punto de vista una opinión un juicio o una historia claro está que para tener la razón es necesario que alguien más esté en el error de tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener razón en otras palabras necesitamos que otros estén equivocados a fin de sentir fortalecido nuestro ser las quejas y la reactividad para las cuales esto no tendría por qué estar sucediendo pueden dar lugar al error no solamente en otras personas sino también en las situaciones cuando tenemos la razón nos ubicamos en una posición imaginada de superioridad moral con respecto a la persona o la situación a la cual juzgamos y a la cual encontramos en falta esa sensación de superioridad en la que el ego ansía y la que le sirve para engrandecerse piensa en cuántas veces has querido hemos querido tener la razón cómo actúas cuando quieres tener la razón qué hace tu cuerpo por ejemplo cómo lo usas qué hace tu voz qué emociones empiezan a aparecer dentro del cuerpo por lo general nos sentimos contrariados que alguien nos lleve no nos lleve la razón sino nos lleve la contraria puede generar un estado emocional muy fuerte y nos sentimos identificados con eso la sesión anterior él nos decía que uno de los apegos más grandes que tenemos es a nuestros puntos de vista a nuestros pensamientos que mira los estoy nombrando y etiquetando como nuestros porque hemos considerado que eso me pertenece que la forma en que yo pienso es mía o sea es como un juguete que tenemos es más nos costaría trabajo a cada uno de nosotros en ocasiones lo intento pero estar retirando el pronombre yo para hablar de las cosas y este me mi este artículo posesivo también estarlo retirando sobre estas enunciaciones nuestras que lo que hacen es ir refrendando la sensación de que esta soy yo esta es mi manera de ser soy a través de un yo esa es una trampa de ley bueno déjame miro por acá para yo no quedarme separada de ti y saber si por acá tú estás charlando ay dame un segundo se me perdió se me perdiste ya voy ya voy ya voy Lipovetsky sí gracias gracias Simon Lipovetsky Gilles Lipovetsky era el autor francés que quería señalarles el de la hiperindividualización que lo trabajé mucho tiempo y muchos años en las universidades antes de acceder a estos textos porque se supone que no podía llegar a estos textos pero ya con ellos ponía en duda esta noción de que quisiéramos siempre separarnos tanto del otro este exceso de originalidad porque es que soy tan rara tan distinta a ti que en el fondo lo que es más cara es la no aceptación de que yo soy una más de la humanidad y eso no me hace menos todo lo contrario eso me debería glorificar engrandecer bueno Simón está diciendo aquí algo no tener la razón le duele al ego y uno cree ingenuamente que es a uno el ser sí sí bueno ese uno tuyo tal vez sería con el mayúscula porque lo está separando del uno persona por el gran uno me parece me corregirás al que le duele es que es uno el ser al que le duele esa es la ilusión sí entre muchas otras hay muchas ilusiones en las que vamos cayendo bueno en defensa de una ilusión mira como curiosamente sigue este capítulo no hay duda de que los hechos existen cuando decimos que la luz viaja más rápido que el sonido y otra persona afirma lo contrario es obvio que tenemos razón y que la otra persona está en el error la simple observación de que el rayo cae antes de oírse el trueno permitiría comprobar ese hecho entonces no solamente tenemos la razón sino que sabemos a ciencia cierta que es así hay ego en esto es posible pero no necesariamente si simplemente afirmamos lo que conocemos como cierto el ego no participa porque no hay identificación identificación con qué con la mente y con una posición mental sin embargo esa identificación puede colarse fácilmente si nos oímos decir cosas como créame yo sé o porque nunca me creen es porque el ego ha entrado a participar se oculta detrás de la sílaba me una frase tan sencilla como que la luz viaja más rápido que el sonido aunque es cierta termina al servicio de la ilusión del ego se ha contaminado con el falso sentido del yo se ha personalizado y se ha convertido en una posición mental el yo se siente disminuido u ofendido porque alguien no cree en lo que dijo el ego se toma todo a pecho y hace que se desaten las emociones se pone a la defensiva y hasta puede incurrir en agresiones estamos defendiendo la verdad no porque la verdad no necesita defensa ni a la luz ni al sonido les interesa lo que nosotros u otras personas piensen nos defendemos a nosotros mismos o más bien defendemos la ilusión de lo que creemos ser el sustituto fabricado por la mente sería más exacto decir que la ilusión se defiende a sí misma si hasta el ámbito simple y escueto de los hechos se presta a la distorsión egotista y a la ilusión qué decir del ámbito menos tangible de las opiniones los puntos de vista y los juicios los cuales son formas de pensamiento que pueden apropiarse fácilmente del sentido del yo el ego siempre confunde las opiniones y los puntos de vista con los hechos además no comprende la diferencia entre un suceso y su reacción frente a dicho suceso el ego es un verdadero maestro de la percepción selectiva y la interpretación distorsionada es solamente a través de la conciencia no del pensamiento que se puede diferenciar entre los hechos y las opiniones es solamente a través de la conciencia que podemos llegar a ver esta es la situación y aquí está la ira que siente para después darnos cuenta de que hay otras formas de ver la situación otras formas de abordarla y de manejarla es solamente a través de la conciencia que podemos ver la totalidad de la situación o de la persona en lugar de adoptar un punto de vista estrecho la verdad relativa o absoluta más allá del ámbito de los hechos simples y verificables la certeza de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es peligrosa en las relaciones personales y también en las relaciones entre las naciones las tribus las religiones y demás pero si la idea de que yo tengo la razón y los demás están equivocados es uno de los medios de los que se vale el ego para fortalecerse si considerar que tenemos la razón atribuyendo a otros el error es una disfunción mental que perpetúa la separación y el conflicto entre los seres humanos quiere decir entonces que no se puede hablar de creencias comportamientos o actos buenos y malos y no sería ese el relativismo moral al cual algunas enseñanzas cristianas consideran el gran mal de nuestro tiempo claro está que la historia del cristianismo es un ejemplo de como la idea de ser los únicos poseedores de la verdad es decir los únicos en tener la razón puede corromper los actos y el comportamiento hasta el punto de la locura durante siglos se pensó que estaba bien torturar y quemar vivas a las personas cuyas opiniones se apartaban aunque fuera ligeramente de la doctrina de la iglesia o de las interpretaciones miopes de las escrituras la verdad porque las víctimas estaban en el error era tan grande su error que debían perecer la verdad adquiría preeminencia sobre la vida humana y cuál era esa verdad una historia en la cual había que creer es decir un paquete de pensamientos entre el millón de personas a quienes el dictador orate de Cambodia Pol Pot ordenó asesinar estaban todas aquellas que utilizaban antiofes por qué porque para él la interpretación marxista de la historia era la verdad absoluta y según su versión los usuarios de antiofos pertenecían a la clase culta a la burguesía a los explotadores de los campesinos debían ser eliminados para dejar libre el camino hacia un nuevo orden social su verdad también era solamente un paquete de pensamientos la iglesia católica y otras iglesias en realidad están en lo cierto cuando identifican el relativismo la idea de que no hay una verdad para guiar la conducta humana como uno de los males de nuestro tiempo el problema es que no se puede encontrar la verdad absoluta donde no está en las doctrinas las ideologías las normas o los relatos que tienen todos ellos en común están hechos de pensamientos en el mejor de los casos el pensamiento apenas puede señalar la verdad pero nunca es la verdad es por eso que los budistas dicen que el dedo que señala la luna no es la luna todas las religiones son igualmente falsas e igualmente verdaderas dependiendo de cómo se las utilice se las puede utilizar al servicio del ego o al servicio de la verdad si creemos que solamente la nuestra es la religión verdadera la estamos usando a favor del ego utilizada de esa manera la religión se convierte en una ideología crea un sentido ilusorio de superioridad y siembra la división y la discordia entre la gente cuando están al servicio de la verdad las enseñanzas las enseñanzas religiosas representan señales o mapas del camino dejadas por los seres iluminados para ayudarnos en nuestro despertar espiritual es decir para liberarnos de la identificación con la forma solamente hay una verdad absoluta de la cual emanan todas las demás verdades cuando hallamos esa verdad nuestros actos ocurren en armonía con ella los actos humanos pueden reflejar la verdad o la ilusión puede la verdad ponerse en palabras sí pero las palabras no son la verdad solo apuntan a ella la verdad es inseparable de nosotros mismos sí usted es la verdad si la buscamos en otra parte solo encontrará desilusión ese ser que somos cada uno de nosotros es la verdad Jesús trató de comunicarla cuando dijo soy el camino la verdad y la vida estas palabras de Jesús apuntan poderosa y directamente a la verdad cuando las interpretamos correctamente sin embargo si las interpretamos equivocadamente se convierten en un gran obstáculo Jesús habla de ese yo soy más profundo de la identidad esencial de cada hombre y de cada mujer de todas las formas de vida en realidad se refiere a la vida que somos algunos místicos cristianos han hablado del Cristo interior los budistas hablan de nuestra naturaleza de Buda para los hindúes es Atman el Dios que mora en nosotros cuando estamos en contacto con esa dimensión interior y estar en contacto es nuestro estado natural no un logro milagroso todos nuestros actos y relaciones reflejan la unicidad con toda la vida que intuimos en el fondo de nuestro ser ese es el amor las leyes los mandamientos las reglas y las normas son necesarias para quienes están separados de su esencia de la verdad que mora en ellos sirven para prevenir los peores excesos del ego y a veces ni siquiera se logran San Agustín dijo ama y haz tu voluntad no hay palabras que se acerquen más a la verdad que esas bueno voy a parar un momentito vuelvo por acá porque nos han dicho cosas preciosísimas no sé si quieras comentar algo si hay algo que te llega de lo que estamos aquí charlando si hay cosas que te toca y que te hace sentir también cuéntalas para que podamos entre todos ver qué nos quiere qué nos quiere decir este texto qué nos hace pensar bueno aquí no encuentro que haya más comentarios por el momento bueno yo tengo tengo más pero voy a seguir entonces dándote más lectura o dándonos más lectura por supuesto pero pues es que mi trabajo aquí es como ser puente entre esto que nos están diciendo muy cortito lo que querría decirte es qué sientes cuando escuchas estas palabras cómo te sientes cuando uno está en este camino empezando a recorrerlo muchas veces lo que le genera es ira molestia sensación de no puedo más con esto y tiene que ver con que hay mucha 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 densidad del ego está muy pesado el ego pero el ego es el que debe empezar como a difuminarse a restar peso a volverse más ligero porque en esa medida en que se desdibuja esta conexión del ego entendida como que me creo mucho el cuentico de quién soy yo entonces esa falta de densidad es la que va permitiendo que tomemos más conciencia ojo esto no tiene que ver con no querernos no tiene que ver nunca con no amarnos todo lo contrario este tipo de textos nos abren hacia el amor incondicional que no conocemos casi todos nosotros conocemos el amor condicionado nos amamos entre nosotros y a nosotros si y solo si tengo esto o esto o esto por ejemplo yo puedo decir yo voy a amarme o estaré muy feliz de mí o muy orgullosa de mí si tengo Sopoto 400.000 seguidores en YouTube cuando los tenga entonces yo voy realmente a sentirme que estoy haciendo un buen trabajo y me admira me admiraré tanto que me amaré pon esto hacia otros lugares me querré cuando encuentre a la pareja puede que no te lo digas así yo lo estoy volviendo más histriónico para que sea más evidente para nosotros pero lo que nosotros conocíamos del amor era en tanto nuestra historia personal llegara a una suerte de juguetes o de obtención de hitos que igual son juguetes o de valoración de lo que nosotros creemos ser para que realmente se expresara ese amor nos lo enseñaron nuestros papás también cuando nos decían niña que te estás portando bien niño que vas bien así si me gusta eso es eso es lo que hace un niño cuando estés educado en fin nos fueron señalando condicionamientos pero esto nos hace pensar en un amor incondicional porque todos venimos de la fuente todos venimos de de una misma naturaleza primigenia que es sagrada además y eso sagrado hace que sintamos amor incondicional entonces nos estás enseñando a amar por otra parte puede ser cuando yo te pregunto cómo te sientes que empieces a sentir algo en tu corazón o adentro que te hace percibir independientemente de si entiendes o no te hace percibir que son textos este u otros que que trabajan este tipo de de reflexiones son textos que te están diciendo una verdad y esa verdad no te lastima sino todo lo contrario te hace ver las cosas de otra manera es decir te lleva luz te da luz te ayuda en ese proceso de despertar decirte que en mi caso mucho de lo que voy sintiendo mucho de esto me lo siento que aquí en el pecho como si me diera aire como si me me insuflara vida es lo que siento que me pasa con estos textos aquí simone está diciendo algo neville goddard otro personaje interesantísimo que hemos leído jesús dice jesús dijo yo soy la verdad señalando su pecho con sus manos pero no dijo yo jesús soy la verdad mi yo interior es el camino bueno aquí decirte gracias eso está muy bien seguramente es que cuando nosotros hablamos de nosotros sí nos ponemos las manos en el corazón pero como un centro no como el yo sí entiendo perfecto lo que estás diciendo ahí ay te quería decir otra cosa a raíz de esto que estás diciendo sí si escuchas que estos textos hablan de jesús hablan de dios hablan de buda y nos hay veces nos citan a la biblia y algunos de los comentarios que escuchas también hablan de jesús quiero decirte que es muy probable que muchos de nosotros al principio por cómo se nos vendieron las religiones que muchas veces fueron obligadas heredadas sin mayor reflexión y como decía uno de mis maestros don Miguel de Unamuno la fe que no se duda no es fe como como fue una cosa impuesta muchos de nosotros tenemos rayes es decir nos molesta nos hace ruido nos llega a fastidiar incluso el solo hecho de que nos pongan la palabra dios porque sentimos que nos están haciendo una venta de algo y que eso va a tener que carnetizarse uno hacia una un lugar en particular y yo no quiero faltar el respeto a nadie que siga este programa y tenga algún tipo de filosofía o de práctica religiosa que en este momento haga quiero decirte es a ti que si te hace ruido porque tú sientes que estás peleado con la religión por ejemplo esto no tiene nada que ver específicamente con la religión pero sí con la espiritualidad entendida como algo que nos compete a todos que nos atañe como humanidad porque tiene que ver con ese algo que todos presentimos está más allá de la existencia yo creería que incluso siendo agnósticos y sintiendo aquí ya no hay nada no queda nada más y esto es todo hay un libro fantástico de don Miguel de Unamuno que se llama San Miguel Bueno Mártir es un pequeño cuentito y ese cuento es fantástico si tú crees es que yo no creo en nada léete San Miguel Bueno Mártir y verás hasta las formas simpáticas en que esa fuerza universal ese principio eterno esa presencia que nunca es ausencia termina hablándonos a nosotros mismos entonces que este tipo de palabras que son rótulos que son nombres no permitas que te hagan tomar posición y decir hay no hay nada de razón puede que no estés de acuerdo pero aquí hay elementos que te están llevando hacia ti aspectos de verdad de una verdad más alta que nosotros no de mi verdad no de la verdad de Eckhart Tolle sino de una verdad que mira como la ponen aquí con V mayúscula bueno sigamos vamos en un siguiente envión a ver qué nos dice el ego no es personal a nivel colectivo la idea de que tenemos la razón y los otros están equivocados está arraigada profundamente en particular en aquellas zonas del mundo donde el conflicto entre las naciones las razas las tribus las religiones o las ideologías viene desde tiempo atrás es extremo y endémico las dos partes del conflicto están igualmente identificadas con su propio punto de vista su propio relato es decir identificadas con el pensamiento ambas son igualmente incapaces de ver que puede haber otro punto de vista otra historia de igual validez el autor israelita y Alevi habla de la posibilidad de acomodar una narrativa en competencia pero en muchas partes del mundo la gente todavía no puede ni quiere hacerlo ambas partes se creen poseedoras de la verdad las dos se consideran víctimas y ven en la otra la encarnación del mal y como han conceptualizado y deshumanizado a la otra parte al considerarla enemiga pueden matar e infligir toda clase de violencia recíproca hasta en contra de los niños sin sentir su humanidad y su sufrimiento quedan atrapadas en una espiral de mente de acción y reacción castigo y retaliación pensemos que esto lo estamos lo está viviendo medio oriente en este momento es obvio entonces que el ego en su aspecto colectivo del nosotros contra ellos es todavía más demente que el yo el ego individual si bien el mecanismo es el mismo la mayor parte de la violencia que los seres humanos nos hemos infligido a nosotros mismos no ha sido producto de los delincuentes ni de los locos sino de los ciudadanos normales y respetables que están al servicio del ego colectivo podemos llegar incluso a decir que en este planeta normal es sinónimo de elemento cuál es la raíz de esa locura la identificación total con el pensamiento y la emoción es decir con el ego la codicia el egoísmo la explotación la crueldad y la violencia continúan reinando en este planeta cuando no los reconocemos como manifestaciones individuales y colectivas de una disfunción de base o de una enfermedad mental caemos en el error de personalizarlos construimos una identidad conceptual para un individuo o un grupo y decimos así es como es así es como son cuando confundimos el ego que percibimos en otros con su identidad es porque nuestro propio ego utiliza esta percepción errada para fortalecerse considerando que tiene la razón y por ende es superior y reaccionando con indignación condenación o hasta ira contra el supuesto enemigo todo esto es una fuente de satisfacción enorme para el ego refuerza la sensación de separación entre nosotros y los demás cuya diferencia se amplifica hasta tal punto que ya no es posible sentir la humanidad común ni la fuente común de la que emana la vida que compartimos con todos los seres nuestra divinidad común los patrones egotistas de los demás contra los cuales reaccionamos con mayor intensidad y los cuales confundimos con su identidad tienden a ser los mismos patrones nuestros pero que somos incapaces de detectar o de velar en nosotros en ese sentido es mucho lo que podemos aprender de nuestros enemigos que es lo que hay en ellos que más nos molesta y nos enoja su egoísmo su codicia su necesidad de tener el poder y el control su deshonestidad su propensión a la violencia o cualquier otra cosa todo aquello que resentimos y rechazamos en otra persona está también en nosotros pero no es más que una forma de ego y como tal es completamente impersonal no tiene nada que ver con la otra persona ni tampoco con lo que somos es solamente si lo confundimos con lo que somos que su observación puede amenazar nuestro sentido del ser en este punto yo pienso mucho no sé si todos yo sé que este programa lo están viendo en cuatro países por lo menos eso es lo que me dice la la plataforma que hay gente que lo ha visto en México en España en Argentina y en Colombia no sé si ya habrá otros lugares pero pienso mucho en nosotros los colombianos que nos enseñaron una historia oficial y una historia que no es un secreto ha sido muy compleja y que curiosamente en vez de estarnos desidentificando de esa historia entre los mismos colombianos hay una especie de detestar al colombiano porque es hijo de esa historia sin siquiera ponerse a pensar que no necesariamente está detentando el tipo de comportamientos y conductas que se le adjudican a los colombianos per se por ejemplo si sales del país te van a decir que eres narcotraficante que si eres corrupto y eso no es cierto ese rótulo no lo tenemos todos curiosamente lo que sucede es que en las redes sociales vemos una serie de lenguaje del odio y lenguaje del resentimiento que se mantiene aún muy fuerte en una comunidad como la colombiana ni que decir por supuesto de los países que en este momento están en guerra como se protestan entre sí sin entrar a pensar que hay gente que no tiene nada que ver con esos rótulos sino que hace parte empezando porque todos lo somos pero que hace parte de esta divinidad compartida o sea no alcanzamos a vernos en nuestra divinidad o como lo dijo en la sesión anterior él decía en nuestra cordura dentro de toda esa locura que presentamos como humanidad hay un estado hay un estado de cordura que comanda el ser y él decía trata de ver la cordura que habita en el otro trata de ver el ser es lo que nos señalaba déjame ver si hay más gente aquí que cuenten cuenten ustedes también que piensan no me dejen sola hablando sola con lo que yo creo por lo que yo creo o sea el pequeño yo porque sirve mucho también lo que tú estás pensando como ser como ser consciente también de esto que te está llegando voy a ver si alguien comentó algo ok me encanta tener aquí a consuelos finas una señora que admiro que me encanta toda ella y su familia y te agradezco por estar aquí en este momento escuchándonos y Claudia qué gusto también tenerte en este momento qué buena frase la raíz de esa locura sí ok bueno sigan dejando ahí lo que ustedes piensan que les va diciendo este texto lo que crean que nos pone a reflexionar voy a meterme con este con este pedacito que está aquí final la guerra es una forma de pensar y perdón les hago otro comentario aquí pensemos que en este momento en el planeta tierra hay dos guerras qué curioso que no sé que este tipo de discurso no no esté presente también en esos lugares o que si lo está lo acallen porque curiosamente sabemos pararía mucho esta horda de locura de hacia la guerra se me ocurre que que es como si a la humanidad una parte de la humanidad muy afincada en esta conciencia egoica no le funcionara que despertáramos porque se van a se van a caer toda esta serie de estamentos y de instituciones que se han creado desde el odio desde el miedo y no desde el amor la guerra es una forma de pensar en ciertos casos quizás sea necesario protegerse o proteger a alguien más contra el ataque de otro pero es preciso tener cuidado de no asumir una especie de misión para erradicar el mal pues podría convertirse precisamente en aquello contra lo cual se desea luchar bueno miércoles aquí me está medio regañado la lucha contra la inconsciencia puede llevar a la inconsciencia misma jamás será posible vencer la inconsciencia el comportamiento egotista disfuncional mediante el ataque aunque lográramos vencer a nuestro oponente la inconsciencia se habrá alojado en nosotros o el oponente reaparecerá con otro disfraz todo aquello contra lo cual luchamos se fortalece y aquello contra lo cual nos resistimos persiste por estos días oímos con frecuencia la expresión guerra contra esto o aquello y cada vez que lo oigo sé que se trata de una guerra condenada al fracaso hay una guerra contra las drogas una guerra contra la delincuencia una guerra contra el terrorismo una guerra contra el cáncer una guerra contra la pobreza y así sucesivamente por ejemplo a pesar de la guerra contra la delincuencia y las drogas ha habido un aumento considerable de los delitos relacionados con las drogas y de la criminalidad en general en los últimos 25 años la población carcelaria de los Estados Unidos ha pasado de menos de 300 mil en 1980 a la cifra aterradora de 2.1 millones en 2004 la guerra contra las enfermedades nos ha dejado entre otras cosas los antibióticos en un principio tuvieron un éxito espectacular y al parecer habían llegado para ayudarnos a vencer en la guerra contra las enfermedades infecciones ahora muchos expertos coinciden en que el uso generalizado e indiscriminado de los antibióticos ha creado una bomba de tiempo y que las cepas bacterianas resistentes las superbacterias provocarán sin lugar a duda un resurgimiento de esas enfermedades posiblemente epidémico según la revista de la asociación médica americana el tratamiento médico es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer en los Estados Unidos la homeopatía y la medicina china son dos ejemplos de posibles alternativas de tratamiento que no ven a las enfermedades como el enemigo y por consiguiente no crean nuevas enfermedades la guerra es una forma de pensar y todos los actos derivados de esa mentalidad tienden o bien a fortalecer al enemigo la supuesta maldad o en el caso de ganar la guerra a crear enemigos nuevos males nuevos generalmente iguales o peores al que fue derrotado hay una conexión profunda entre el estado de la conciencia y la realidad externa cuando caemos en las garras de una forma de pensar como la de la guerra nuestras percepciones se tornan extremadamente selectivas y distorsionadas en otras palabras vemos solamente lo que deseamos ver y lo interpretamos equivocadamente es fácil imaginar la clase de actos emanados de un sistema tan demente claro que en lugar de imaginar basta con ver las noticias de la noche debemos reconocer al ego por lo que es una disfunción colectiva la demencia de la mente humana cuando logramos reconocerlo por lo que es ya no lo vemos como la identidad de la otra persona una vez que reconocemos al ego por lo que es es mucho más fácil no reaccionar contra él dejamos de tomar sus ataques como algo personal ya no nos quejamos ni acusamos ni buscamos la falta en los demás nadie está equivocado es solo cuestión del ego que mora en los demás comenzamos a sentir compasión cuando reconocemos que todos sufrimos de la misma enfermedad de la mente la cual es más grave en unas personas que en otras ya no avivamos el juego del drama que caracteriza todas las relaciones egotistas ¿cuál es el combustible? la reactividad el ego se nutre de ello wow piensa en esto que nos acaba de decir es una es una definición de la compasión muy muy fácil de poner en práctica si lo pensamos si entiendo que el otro que al mismo tiempo soy yo pero que el otro tiene una enfermedad que también tengo yo que es el ego no tendría por qué estarle poniendo etiquetas a como es a como me parece para distanciarme de él podría es empezar a sentir compasión ojo que la compasión no tiene nada que ver con el pesar que el pesar es de una vibración muy baja y muy triste la compasión viene del amor viene de sentir al otro como mi igual bien vamos vamos a ver cuánto nos falta o si dejamos ahí déjame ver déjame ver déjame ver creo que voy a dejar al final de esta 34 para irme a charlar contigo un poquito deseamos la paz o el drama deseamos la paz no hay nadie que no desee la paz pero hay una parte de nosotros que también desea el drama el conflicto es probable que usted no lo sienta en este momento quizás deba esperar a que se produzca una situación o quizás solo un pensamiento que desencadene una reacción alguien que lo acuse de esto o aquello que no reconozca lo que hace que invada su territorio que cuestione su forma de proceder una discusión sobre dinero ¿siente la oleada intensa de fuerza que lo estremece? ¿el miedo disfrazado quizá de ira u hostilidad? ¿puede oír el tono estridente más fuerte o más bajo de su voz? ¿puede tomar conciencia de cómo se acelera su mente para defender su posición justificar atacar y culpar? en otras palabras ¿puede despertar en este momento de inconsciencia? espérate un momento que me está sonando me está sonando el mío y me saca de la llamada ay perdóname una discusión sobre ¿puede oír el tono estridente más fuerte? eso ya lo leímos ¿puede tomar conciencia de cómo se acelera su mente para defender su posición justificar atacar y culpar? en otras palabras ¿puede despertar en ese momento de inconsciencia? ¿puede sentir que hay algo dentro de usted que está en pie de guerra? ¿algo que se siente amenazado y desea sobrevivir a toda costa? ¿que precisa del drama para afirmar su identidad como el personaje victorioso de esa producción teatral? ¿siente que hay algo dentro de usted que prefiere tener la razón en lugar de estar en paz? piensa en esta pregunta creo que muchas veces preferimos tener la razón que estar en paz y vamos a dejar con este dejaríamos bueno sí creo que alcanzamos déjame ver si hay si hay comentarios para poder leerte y poder charlar un poquito a ver qué aparece aquí déjame ver un momentico bueno dice aquí Mariana este texto me da esperanza esperanza de unión de empezar a ver de una forma borrosa menos preestablecida y concreta una visión desmaterializada eso me da esperanza si me recordaste me recordaste algo muy importante Mariana bueno voy a salirme un momentico de pronto alcanzamos a leer este pedacito o no por ahora estamos más allá de ego la verdad de identidad voy a salirme para irme allá con ustedes y estar ahí un ratico con ustedes me han acordado lo siguiente hay un programa por si quieren verlo también ustedes que hizo me parece que como en el dos mil cinco también o en el dos mil once no sé muy bien te debo la fecha que hizo Eckhart Tolle con Ofra Winfrey y es que este texto lo leyeron y está en español incluso lo pueden buscar en el canal Eckhart Tolle en español o voy a ver si se los dejo enlazado también aquí y son una serie de charlas que hizo él con Ofra y en el mundo entero estaban conectados por Skype y le iban haciendo preguntas a Eckhart y en una de esas alguien le preguntó en un país además de Medio Oriente le dijo que cómo hacía para hacerle entender al otro lo importante de este libro o que se sentía muy opuscado porque otra persona realmente no iba a poner en práctica estas cosas a raíz de lo que me dices aquí o que nos comentas perdón Mariana me haces recordar algo que dijo Eckhart Tolle y es porque tú dices me da esperanza es decir te da esperanza si te estoy entendiendo bien con que los demás de pronto o el mundo puede empezar a despertar pero lo que él decía es mira lo único que te tiene que importar a ti es lo que tú vas a hacer con este texto lo que hagan los demás no tiene por qué importarte la pregunta siempre es qué voy a hacer yo con esta información no qué va a hacer el mundo te entiendo porque parte de que yo esté aquí sentada y compartiéndolo con la mayor posibilidad de gente que pueda esto recorrer tiene que ver con que creo que estos temas los necesitamos muchos en el universo pero lo que nos hace ver Eckhart Tolle es y tú qué haces con esto o sea cuando él nos dice estas cosas qué hacemos nosotros que no te pase como me pasaba a mí cuando daba unas clases de comunicación hace algunos años atrás y entonces yo explicaba algo como la cortesía comunicativa que es un tema que trabaja la pragmática del discurso y cuando la comentaba pues primero eso se hacía al final porque nadie quiere que le digan que es descortés y no se cree descortés cuando conocíamos las técnicas las personas decían ay no carambas no sé hacer esto bla 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 iban señalando voy a empezar a hacer eso cuando salíamos a tomar onces la gran mayoría de ellos eran jefes de equipos de trabajo muy grandes manejaban muchas personas en multinacionales donde trabajaban y cuando cogían el teléfono empezaban a hacer todo lo contrario de lo que acabábamos de aprender entonces te invitaría a que pensáramos tanto tú como yo que cuando se acaben estas emisiones o cuando se acabe la lectura que tienes de este tipo de textos que haces sigues exactamente igual sigo exactamente igual o realmente permitimos que esto nos interpele y nos haga pensar de otra manera Mariana dice realmente me da esperanza me da esperanza en mí claro que sí eres perfecta acordémonos de eso que también nos dice somos perfectos no permitamos que la conciencia de víctima que nos hace sentir que no podemos que eso también es parte del ego disfrazado somos perfectos solo estamos solo la conexión con la fuente se nos ha ensuciado y eso es lo que uno viene a hacer en este tipo de programas bueno hemos llegado al final de esta emisión en miércoles me encanta haber tenido un público también nuevo personas que me encanta que estén aquí que curiosamente los domingos no habían podido estar vamos a ver entonces cómo se mueve orgánicamente también el público de los miércoles recordarte que hoy estamos comenzando un nuevo mes por si tú quieres hacer parte de la membresía perfecto puedes unirte para unirte puedes si quieres escribirnos por interno al instagram que hay ahí en la caja de la descripción que es ananda.taller si quisieras escribirme a mí directamente puedes hacerlo en monica arroba anandatiendataller.com recuerda lo que tendrías un libro o cuaderno o bitácora de trabajo para que hagas con estos libros un trabajo interno mayor para que no te quedes solo como almacenando información tendrías acceso también al libro anterior de conversaciones con Dios el que preparé con las preguntas y tendrías acceso a una comunidad que estoy creando para que gente con intereses afines no nos soltemos y todo lo contrario vayamos apoyándonos unas a otras o unos con otros para seguir despertando entre todos porque nos vamos a ir cayendo porque vamos a ir volviendo a caer en el ego mira esto que nos decía el loco siete egos nos ponía ahí de pronto uno no tiene siete egos sino catorce o mil egos entonces el acompañarnos en forma compasiva para que no pase como que cada ocho días es que pongo mi mente en este modo de reflexión sino que en las cosas pequeñas es que voy viendo cómo estoy permitiéndome cambiar modificar todas aquellas conductas que ya reconozco son los patrones del ego acuérdate que lo decía la vez pasada con las frases de otro gran autor el ego simplemente son patrones de pensamiento o paquetes de pensamiento como nos dijeron hoy que no están siendo reflexionados que no me doy cuenta que los tengo es una programación María Beatriz mabe tenerte aquí qué lindo qué lindo me encanta me encanta gracias Mónica qué bueno recordar que el no identificarnos es una posibilidad de libertad sí señora y Clau Muñoz dice una forma de guía que mueve a buscar la atención que es clave sí señora la atención la llamas tú Tolé nos habla de la presencia creo que están muy cerquita bueno mil gracias por su compañía por sus comentarios por estar aquí difundamos esta información a la gente que consideramos le funciona escucharla creo que no tengo ya más que señalarte que darte las gracias a ti que sigas también escribiendo que bueno pienses esta noche en cómo te vas a ir a dormir no te vayas a ir a ver las noticias no te vayas a ir a leer en las redes sociales problemas y guerras no te llenes la cabeza de cucarachas cuando lo que hicimos aquí fue tratar de sacarnos unas cuantas de ellas que pases una linda y hermosa noche y nos vemos entonces en cinco días gracias gracias por estar aquí nos vemos en otra ocasión a ti seas quien seas debes saber que te quiero no te vayas a ir no te vayas a ir a ti no te vayas a ir no te vayas a ir a ti nada